Había una vez un rico comerciante que vivía con sus tres hijas. Las dos hijas mayores eran egoístas, siempre comían, se vestían muy bien y estaban celosas de Bele, que era una hermana menor amable, trabajadora y servicial. Como Bele era tan bonita, todos la querían y la llamaban Bella. Un día recibieron muy malas noticias. El barco del mercader se sumergió en el mar a causa de una feroz tormenta y perdió todo su dinero y sus bienes. Lo hemos perdido todo, queridas. ¿Qué has dicho? ¿Perdiste todo? ¡Imposible! ¿Entonces no podría gastar más dinero? No te preocupes, todo irá bien. Iré al puerto a ver qué nos queda. Si tenemos suerte, podremos rescatar un poco de dinero. ¿Qué quieres cuando vuelva? Yo quiero vestidos bonitos. Y yo preciosas joyas. Papá, si pudieras volver en paz, una rosa es suficiente para mí. El padre se despidió de ellas y partió. Desde entonces, las dos hermanas solo se quejaban de tener que ahorrar dinero, mientras que Bella intentaba hacer todas las tareas de la casa. Cuando el mercader se dio cuenta de que todo estaba perdido, regresó tristemente sin poder pagar lo que sus hijas querían. Por desgracia, se perdió en un castillo en medio del bosque. Disculpe, ¿puedo quedarme aquí una noche? Oh, este castillo es tan extraño. El amo debe ser muy hospitalario. Cariño, ¿hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de bailar juntos así? Oh, siento interrumpir este momento romántico, pero tengo que anunciar que viene un hombre. ¿Un humano? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien vino a este castillo? Desde el momento en que nos pusimos así. ¡Viene aquí! Hola, ¿hay alguien ahí? No tengo intención de colarme aquí, solo quiero un lugar para dormir esta noche. ¡Oh! Un suntuoso festín, justo cuando tengo tanta hambre. Primero comeré algo y luego me disculparé con el maestro. Quien quiera que sea, muchas gracias. Después de comer, el mercader se buscó una habitación limpia para descansar. Como estaba muy cansado por el largo viaje, esa noche durmió bien. A la mañana siguiente, se despertó y se preparó para volver a casa. Gracias por acogerme con tanta consideración, son muy generosos. Ahora tengo que volver. ¡Adiós! Cuando paseaba por un hermoso jardín de rosas, recordó de repente el deseo de Bella. Un momento, recogeré una rosa de aquí y se la llevaré a Bella. Estoy seguro de que le gustará. Justo después de coger una rosa, sonó un ruido. Entonces, un enorme y feroz monstruo apareció frente a él. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te permite recoger mi preciosa rosa? Te he tratado así de bien y te he dejado dormir una noche. Y así es como muestras tu agradecimiento. Te voy a castigar. Por favor, perdóneme. Por favor, perdóneme. Solo quiero pedir una rosa para cumplir los deseos de mi hija. Por favor, mis tres hijas me esperan en casa. ¿Tienes tres hijas? Grandioso. Si una de ellas viene voluntariamente a vivir conmigo, te perdonaré. Y si nadie viene aquí, iré a buscarte. Lleva mi regalo junto con la rosa a tu hija. El monstruo le regaló un cofre lleno de joyas, pero se sintió muy triste. Papá, ¿por qué estás tan triste? ¿Vivir con un monstruo horrible? Ni hablar. Nunca iré porque no es mi culpa. Todo es por ti, bella. Si no hubieras pedido una rosa, no habría sido así. Correcto. Todo esto ha sido por mi culpa. Iré allí a vivir con el monstruo. Bella, te he hecho daño. No te preocupes, padre. Volveré. En cuanto al monstruo, en una habitación secreta se sentaba apenado junto a una rosa milagrosa colocada en una campana de cristal. Cuando un pétalo caía, parecía estar muy afligido. Maestro, no te decepciones así. ¡Salud! Correcto. Mira al mayordomo. Aunque sea tan tonto y problemático, en realidad es muy optimista. Sí, eso es, señor. ¿Qué? ¿Qué ha dicho, capitán? ¿No puede oír? ¡Qué tonto y molesto! ¿Cómo podría estar feliz cuando la maldición se acerca y todavía no he visto ninguna esperanza? Maestro, ¿hay buenas noticias para usted? Correcto. ¡Rápido! ¡Mire! Hola. Soy Bella. Soy Bella. He venido por la promesa. ¿Hay alguien ahí? Bella, ¿estás dispuesta a venir aquí? ¿Qué piensas de mí? ¿Te doy miedo? ¿Estás de acuerdo en casarte conmigo? Nunca. Ni hablar. Das mucho miedo. Yo no estoy de acuerdo. Hola, Bella Dama. Bienvenida a nuestro castillo. ¿Tú puedes hablar? No solo nosotros dos. Hay muchas cosas interesantes en este castillo. Te lo mostraremos más tarde. Aquí serás libre de hacer lo que quieras. Excepto en la habitación del maestro en el último piso. Recuerda que no se le permite la entrada a nadie. A partir de ahora, este será tu dormitorio. Prepárate para la cena con nuestro maestro. Hola, señora. ¿Hasta el armario puede hablar? Soy una criada atenta. Por favor, elige tu ropa. Oh, soy tan tímida. Oh, eres tan bonita. Seguro que nuestro maestro se enamorará de ti. No lo conoceré. Un hombre tan feroz y grosero. En realidad, nuestro maestro es muy amable. Por favor, dele una oportunidad. Señor, por favor, enderecese. Eso es así. Recuerda, sea amable y educado. Amable y educado. Ya lo tengo. Bueno, señor, Bella dijo que no vendría. No me reuniré con él, un hombre tan feroz y grosero. ¿Qué? Abre la puerta rápido. Cena conmigo ahora mismo. No puede ser. Señor, sea amable y educado. ¿Te gustaría cenar conmigo? Vete ahora mismo. Ven, está decidida a rechazarme. Si no comes conmigo, no te dejaré comer nada. Espera morir de hambre. En contraste con lo que decía el monstruo, Bella seguía siendo cuidada y servida de comida todos los días por los elementos del palacio. Bella sentía cada vez más curiosidad por el monstruo y por el castillo. Un día, decidió descubrir la habitación secreta del monstruo en el último piso. Encontró la manera de llegar al último piso, abrió la puerta y entró en la misteriosa habitación. Bella se quedó asombrada al observar la sombría escena que había en el interior de la habitación, una gran foto con la mitad de la cara de un hombre desgarrada. En el centro de la habitación había una rosa mágica que brillaba en el marco de cristal. Bella, curiosa, tocó suavemente la rosa. Inmediatamente, el monstruo saltó. ¿Cómo te atreves a venir aquí cuando te lo prohíbo estrictamente? ¿Quieres reírte de mi fea cara, verdad? ¿Es terrible y despreciable? ¡Fuera! ¡Sal ahora mismo! Bella estaba aterrorizada ante la furia del monstruo. Rápidamente huyó del castillo de las rosas. Cuando llegó al bosque, Bella estaba agotada. Por desgracia, una manada de lobos salvajes llegó. La rodeó y la acorraló. Bella estaba totalmente desesperada. ¿Tengo que morir aquí? Se oyó un gran rugido y el monstruo saltó para proteger a Bella. Se enfrentó solo a la manada de lobos. Aunque todos ellos fueron noqueados por el monstruo, aún pudieron con él. Después de eso, los lobos huyeron hacia el bosque con miedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Estás herido! ¡Deja que te ayude! Bella ayudó al monstruo a volver al castillo para vendar sus heridas. El monstruo rugió de dolor ferozmente, pero Bella ya no le tenía miedo. ¡Duele! Si no hubieras huido, esto no habría pasado. Si no me hubieras amenazado, no habrías salido corriendo. Será mejor que te controles y respetes a los demás. De todos modos, gracias por salvarme la vida. No es gran cosa. Esa noche, Bella aceptó cenar con el monstruo por primera vez. Pasaron una velada maravillosa. Hablaron y se escucharon mutuamente. El monstruo trató de ser educado, pero su desconcierto emocionó a Bella. Días más tarde, los dos estaban cada vez más cerca. Salían, bailaban y charlaban juntos. Bella tuvo entonces una buena impresión del monstruo, pero intentó desterrar todos sus sentimientos hacia él. Bella, aún me tienes miedo ahora. ¿Te casarás conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Cómo puedo tener sentimientos por un monstruo? Yo creo que es mejor que seamos solo amigos. Con el paso del tiempo, la rosa de la habitación del monstruo se fue desprendiendo de su pental, hasta que solo quedó la última. El monstruo se sintió muy triste, debido a la maldición. Si este pétalo se cae, tendré que vivir en forma de monstruo el resto de mi vida. Señor, no se preocupe. La rosa aún no ha muerto. ¿Aún hay oportunidad? Así es. Le ayudaremos a proponerle matrimonio a Bella en esta última cena. Ese día, Bella tuvo un sueño muy vívido. Su padre parecía estar enfermo y estaba deseando verla por última vez. Bella, quiero verte una vez más. Por favor, déjame estar en casa ahora. Mi padre está gravemente enfermo. Me está esperando. Yo te prometo volver aquí después de ver a mi padre. Si ella no acepta casarse conmigo, cuando caiga el último pétalo de la rosa lo haré yo. Pero la amo. No puedo rechazar esa petición. Estoy de acuerdo. Puedes volver a casa. Este es un espejo mágico, así que puedes ver lo que quieras. Y este es un anillo mágico. Te ayudará a estar en casa para visitar a tu padre inmediatamente. Cuando me eches de menos, mírate en el espejo y vuelve aquí con el anillo. Solo tienes que ir. Bella llegó a casa en un abrir y cerrar de ojos ante la sorpresa de sus dos hermanas y la alegría de su padre. Padre, he vuelto. Bella, mi querida hija, eres tú. Al ver de nuevo a su querida hija, el padre se recuperó muy rápidamente. Bella le contó la historia del cambio del monstruo y su vida de traje en el castillo, lo que provocó los celos de las dos hermanas. No puede ser así. ¿Por qué ella tiene una vida tan adecuada y nosotros no? Busquemos la forma de mantener a Bella aquí para que el monstruo se enfade y la eche del castillo. Luego mantuvieron a Bella allí para que cuidara de su padre y realizara las tareas domésticas durante una semana, lo que hizo que casi se olvidara del monstruo del castillo. Esa noche volvió a tener un sueño muy vívido. Bella se apresuró a mirar a través del espejo y vio que el monstruo se estaba muriendo. Y a su lado había una rosa mágica a punto de derramar su último pétalo. ¡Oh, Dios mío! Olvide la promesa que le hice al monstruo. ¡Está en peligro! Anillo mágico, por favor, devuélveme al castillo. ¡Oh, no! Es demasiado tarde. Todo es culpa mía por dejarte solo. Si me hubiera quedado a tu lado, esto no habría pasado. Lo siento. La verdad es que siento algo por ti, pero no me atrevo a admitirlo. No te mueras. No me dejes. Yo te amo. Las lágrimas de Bella cayeron debido al monstruo. Mágicamente la rosa destelló. Todos los pétalos florecieron de nuevo. El monstruo se transformó en un apuesto y joven príncipe y abrió lentamente los ojos y miró a Bella sonriendo. Soy el príncipe Liam. Por ser egoísta y cruel, fui transformado en un monstruo por un nada. Ella me obligó a quedarme en el castillo de las rosas hasta que sepa amar y encontrar a mi verdadero amor. Esa eres tú, Bella. Todo el oscuro castillo se iluminó de repente. Todos los objetos se convirtieron en humanos con alegría y felicidad. Bella y el príncipe se enamoraron profundamente el uno del otro. Volvieron felices al reino de Liam para presentar al rey y a la reina. Llevarían a cabo la mayor boda de la historia. 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 La historia.